Vamos a conocer qué es lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos momentos. Iniciamos lamentablemente con esta noticia, un duro golpe para la familia de estos pequeños porque les contamos que estos dos menores de edad salieron a jugar ellos en la zona 11 y lamentablemente se encontraban desaparecidos. La familia estaba bastante angustiada y hoy los han localizado pero sin vida. Nos comunicamos con Alfredo Mendoza, quien tiene este reporte de la localización de estos dos menores en un barranco. Alfredo, muy buenos días, adelante con tu información. Amigos televidentes, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante, información de última hora. Para contextualizarlos un poco, esta información se origina en la colonia Castañas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala y es que precisamente la noche de ayer domingo, padres de familia de dos niños daban cuenta que sus hijos habían desaparecido. Ellos se encontraban inicialmente jugando bicicleta en la colonia Castañas, posteriormente decidieron quemar algunos petillos, sin embargo, llegó la noche y los padres de familia ya no supieron nada de ellos. Ante esa situación se pide el apoyo de los cuerpos de búsqueda y rescate, en este caso de bomberos municipales, para que pudieran ellos iniciar una labor de búsqueda. Y es que justo nos ubicamos ahora en un barranco que se encuentra a un costado de la colonia Castañas, sobre la 48 calle y primera avenida. Desde ayer, los bomberos municipales están buscando a estos dos menores de edad, incluso los padres de familia hicieron lo correspondiente al alertar a las autoridades correspondientes, levantaron la alerta al Baquénet. Y lo que se conoce hoy, muy lamentable, el Cuerpo de Bomberos Municipales encuentra al final del barranco a estos dos menores de edad. Son dos niños de 14 y 12 años, respectivamente. La población acá está muy consternada. Padres de familia de todo el vecindario estuvieron muy al pendiente de realizar esta labor de búsqueda. Justo nos encontramos ahora en este barranco. El Cuerpo de Bomberos Municipales nos ha indicado que hasta acá podemos llegar por la peligrosidad que existe también. Ellos han bajado con cuerdas. Ya recibieron la orden por parte del Ministerio Público que extraigan los cuerpos de los menores de edad hasta la superficie. Ustedes pueden observar a mi alrededor, pues hay bastante vegetación. Sin embargo, no hay un camino formado para llegar hasta acá. Los menores de edad que se encuentran ahora fallecidos fueron identificados como Ovet Ernesto Arteaga Valdés, de 12 años, y Erling Eduardo López Díaz, de 14 años de edad. Presentaron un cuadro de politraumatismo completo luego de caer en una hondonada. Y es que se puede observar que acá hay vegetación. Sin embargo, ya cuerpos de socorro nos han indicado que metros más adelante existe una serie de precipicios que es donde lamentablemente estos menores de edad cayeron. Ayer, por la dificultad de la visión, en horas de la noche no se pudo concretar este rescate, esta búsqueda. Sin embargo, hoy, pues en plenas, a primeras horas de la mañana, empieza de nuevo esta búsqueda y pues nos dan la información respecto a que ya habían localizado a los menores de edad. Ustedes pueden apreciar también se encuentran en este lugar elementos de la Policía Nacional Civil, elementos de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, y desde luego el cuerpo de bomberos municipales. Estamos ya a pocos minutos de que puedan extraer a los cuerpos de los menores y que pasen por este lugar hasta llegar a la superficie. Varias ambulancias en la colonia Castañaz se encuentran en el lugar debido a que, como les indico, la búsqueda inició desde ayer y estuvieron muy al pendiente de localizar a estos menores. Son, pues, niños sanos, son niños de casa. Ellos únicamente se encontraron jugando en los alrededores de su colonia como lo hacían ya habitualmente la comunidad de esta colonia Castañaz en la ciudad de Guatemala. Está totalmente consternada con lo sucedido. No había pasado esto con anterioridad. Manifiestan que fue un descuido por parte de los mismos jóvenes que cayeron hasta, pues, el final de este barranco a un costado de la colonia Castañaz en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Vamos a estar, desde luego, conectados con ustedes para que tengan esta información de primera mano. Es lamentable lo que sucede el 31 de diciembre de este año 2018, el último día del año, y, pues, esta lamentable y trágica noticia que enluta a esta comunidad y a la sociedad en general. Son niños que se encontraron jugando, primero bicicleta, luego quemando algunos cuatillos, y, lamentablemente, llegaron hasta este lugar, no controlaron la situación y cayeron hasta, pues, el final de la hondonada. Estamos ya también a breves instantes de que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación de oficio para que determinen ellos qué fue lo que en verdad sucedió. Ese es el reporte que tengo hasta el momento. En cámara, mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Gracias, Alfredo, por esta lamentable información. Y es que siempre que se da algún tipo de situaciones como familiares, amigos desaparecidos, los seres queridos están con la esperanza de encontrarlos con vida, de poder localizarlos vivos y sanos. Sin embargo, esto no es lo que esperaban los familiares de estos dos pequeños de 14 y 12 años de edad, niños menores de edad que estaban solamente jugando en los alrededores de allí, de la colonia Castañas, zona 11, Capitalina. Los familiares ya no supieron nada de ellos y dieron aviso a los cuerpos de socorro. Ellos hicieron una búsqueda exhaustiva y justamente fueron localizados hoy, pero sin vida. Estaremos pendientes de la información que pueda trasladarnos nuestro compañero más adelante. Queremos conocer más a detalle qué fue lo que exactamente pasó y las investigaciones, por supuesto, van a dar inicio. Nuestro más sentido pésame para la familia de estos dos niños. Gracias por ver el video.